¡Ya estamos con este concurso! Este concurso que es sensacional. Atención, aquí tenemos dos resbalines, dos caídas de agua que van a dar a los hijos del tiburón. Dentro de cada cabeza del tiburón hay tres llaves. Ahí al fondo hay dos baúles, el rojo, el amarillo y cada uno con tres candados. Hay que tirarse, abrir un candado, tirarse, abrir el otro, tirarse y sacar del interior de los baúles el par de patines. El primero que lo logre se lo gana. Atención, atención. Atención, acción. Va, y el pescadito que me estaba comiendo. Ah, por eso, por eso. Y lo veo con tanto smog. ¡Ja, ja! Será tanto, pero tanto. Ojalá que llueve un poquito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es lo que está pasando aquí en Santiago con el smog? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa con el smog? Que se está tumbando y ya un poquito, válgame Dios. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa con el smog? Si hasta la rosa que un día plantamos en el jardín. Al viento se tambalea, mira cómo se menea. Porque no se ve feliz, mejor llamamos al cielo. A ver, a ver, a ver, este joven parece... Porque no se tambalea, seguro se tambalea. Parece que este joven se lo lleva. 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 ¡Y se va a ganar! ¡Sale! Y este joven se ha ganado. ¿Está contento, mi amigo? ¡Sí! ¡Qué bueno que esté contento! Para nuestro amigo que viene por ahí, le vamos a entregar un cassette de cachureos 97 y una polera. Para otra vez será, ¿ah? ¿Está contento? ¡Sí! ¡Qué bueno que esté contento! Usted, Chester, inmediatamente vaya y le da un premio a uno de los socios que está en la casa. Si todavía no se ha hecho socio, es muy fácil. Ponga dos fotografías de carnet dentro de mi sobre y las manda al clasificador 28, correo 9 de Providencia. Al reverso pone todos sus datos personales. Si tiene número de teléfono, mejor. Porque a veces vamos a llamar por teléfono también a los socios y le vamos a entregar un premio. Si usted es de provincia, se lo enviamos. Si es de Santiago, venga a Bellavista 0990, la casa de cachureo. Y ahora seguimos con más acción. La vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Gira, gira, tómbolita, porque nos va a dar nuestro amigo ganador de hoy día, que se llama Felipe Gómez. Y es el socio número 31 y es de Meli Pilla. Felicitaciones, amigos. Te mandaremos tu polera.